También, ¿qué otra cosa remediamos? Aquí teníamos el campo más importante de México, el campo petrolero, Cantarell, de los más importantes del mundo. Este campo nos llegó a dar dos millones de barriles diarios de petróleo. Bueno, se lo acabaron. ¿Qué hicimos? Empezamos a explorar aquí, en tierra. Ah, porque todo el periodo neoliberal, como no les interesaba extraer petróleo, aunque parezca increíble, lo que les interesaban eran los contratos. En vez de invertir aquí, en donde está el petróleo, se fueron a invertir acá, a dar los contratos allá. Entonces, cambiamos completamente la estrategia. Se explora aquí, tenemos la suerte, porque, como decía Maquiavelo, la política, la buena política, es virtud y fortuna, virtud y suerte. Y la suerte es importantísima. Y encontramos yacimientos. Tenemos ahora más reservas de petróleo que cuando llegamos. Nada más que nos propusimos no pasar de dos millones de barriles, sólo lo que requiere nuestro país para sus refinerías y para producir las gasolinas en México, porque vamos a ser autosuficientes. Gobierno de México ¿Qué es lo que quede nuestraöría Mind ya está? ¿Qué es lo que nosropas de YouTube? ¡Tú ли tú? eso es como عن przyszarse. Soy de lo que pointing a sus Dudas, es como para intentar si lo vamos a hacerlo. Así que